Música Al año, en España se abandonan una media de 145.000 animales. Es que me acabo de mudar a una casa más pequeña. Es que acabo de tener un niño. Es que me rompe todo. Ningún motivo justifica esta cifra. Aún así, Canarias ocupa el puesto número 5 en la estimación de perros abandonados por comunidad autónoma. Por este motivo, hemos decidido acercarnos a uno de los albergues para mascotas de Tenerife. En lo más alto dicot de los vinos se encuentra Apanot. Música Música ¿Por qué dirijo esto? Pues, empecé sin querer. Vi los animales abandonados. Me traje uno. Me traje el próximo. Y llegó el momento que me vi con muchos. Y entonces dije, eso no lo puedo mantener yo sola. Empecé a formar la asociación. Busqué gente para hacer una asociación. Y nada. Y así he seguido. Ya desde el año 1997. En la jornada de puerta abierta, aparte de que también los martes y los jueves atendemos a la gente que quiere visitarnos, es el domingo. Ahí puede venir cualquiera, desde las 10 y hasta las 6, para ver los animales, para conocer el albergue. Música Donar al albergue de cualquier manera. Hay muchísimas. Puedes traer cualquier cosa que necesitan las mascotas o que necesitamos nosotros para limpiarles, para pasearlos. Lo puedes traer en forma de material aquí mismo, dejar en los puntos de recogida. Tenemos una cuenta en el banco que puedes donar dinero si quieres. Puedes comprar los productos nuestros. Puedes donar pienso, latas o cualquier otra comida en los momentos que hacemos los eventos. O también en cualquier otro momento. Hay muchas formas, muchísimas. Una de las mayores donaciones que puede dar alguien es su tiempo. O sea, el tiempo no es pagado con oro. Yo pienso que no todos lo tenemos que hacer por dinero. Obviamente todos tenemos que trabajar y tenemos que tener un sueldo para poder vivir. Pero que alguien pase un domingo por Apanó y venga a pasear perros, a echarnos una mano, a darles de comer, a dedicarle su tiempo, su cariño. Eso te lo agradecen enormemente y doy fe de que cada persona que ha pasado por Apanó un domingo siempre repite. Siempre va a repetir porque lo que te aportan es como entrar en una burbuja y que todos tus problemas se quedan fuera. Tú llegas ahí a las 10, te vas a las 5 de la tarde y es como si hubieras viajado a otro mundo. Pues nosotros, la comida, pues nos publicamos mucho en los medios de comunicación, en Facebook y en la página web. Entonces hacemos también alguna vez recolecta de pienso. Eso significa que anunciamos dónde vamos a estar y la gente puede acudir y donar lo que quiera. Aparte de eso, pues pueden donar siempre llegando aquí al refugio y dejarlo aquí mismo. Tenemos un par de puntos de recogida donde quien quiera donar algo puede dejarlo ahí si no quiere o no puede desplazarse al refugio. Y bueno, cuando hace falta comprándola con los otros eventos que hacemos, como por ejemplo hacer productos a panoteros y venderlos, como esa camisa. El albergue, ellos según sus posibilidades económicas, tienen una serie de piensos que lógicamente son piensos económicos. Luego, si cualquier perro tiene algún tipo de problema y que hay que tratar con una dieta especial, ellos lo hacen. Buscan de donde sea, pero normalmente lo hacen. Ha ido aumentando el número de animales que entran en el albergue en los últimos años, cosa que me extraña porque realmente la gente está más conscienciada. Las protectoras todas trabajamos mucho para conscienciar a la gente de que un animal es un ser vivo y no puede ser tirado a la calle. Sin embargo, a nuestro albergue entran como unos 200, 220 animales al año y somos uno de los albergues pequeños. La capacidad del albergue para que los animales estuvieran en condiciones óptimas sin hacinamiento serían unos 70, 75 perros y unos 20, 25 gatos. La capacidad que nosotros tenemos ahora mismo es de más de 100 perros, creo que calculo ahora mismo unos 110 y más de 45 gatos. Es decir, casi duplicamos la capacidad que tenemos. Entonces, es complicado. Es complicado porque llega un punto en que no es donde comen dos comen tres, es que el espacio es primordial. Tengo muchísimos momentos de gente que ha venido a abandonar a sus animales y la verdad que ya sea por educación o no sé, de darme la vuelta y no decir realmente lo que pienso, porque al fin y al cabo tú acabas siendo la imagen de un refugio. Entonces, muchísimas situaciones, pero siempre recordaré el día que llegué. Yo el día que llegué y puse el primer día allí, lo único que quería era llorar y salir corriendo de allí y decir, esto no es verdad, esto no es así, es imposible que la gente abandone a sus animales y los deje aquí. Cuando yo, desde que tenía uso de razón, siempre quise un perro. Entonces, para mí, yo querer un perro y que alguien lo tire a la basura como el que tira un clínez, no lo entendía. Entonces, lo primero que es llorar. Estuve tres días pensando en qué podría contribuir, qué podría hacer para ayudarles. Mi mejor amiga me dijo, venga, tenemos que hacer algo. Lo pensamos entre las dos, subimos a hablar con Carmen. Carmen aceptó nuestra idea, que era un poco eso, empezar a expandirlos por internet, que la gente supiera que Nico, en lo más alto, cuando piensas que el coche ya no va a llegar, pues más arriba está, apanó. Y que allí había muchísimos perros que necesitaban ayuda. Y a día de hoy tenemos más de 11.000 personas que nos siguen en Facebook y de eso hace desde 2008 hasta ahora. O sea que para mí creo que es un logro que no me atribuye un mérito. Creo que eso es cosa de todos porque se han ido sumando muchísimas personas que han contribuido a apanar de una manera brutal. Pero sin duda ese primer día creo que no lo olvidaré nunca. Me hacen llorar a veces más las historias, ahora no lo veo, como de un perrito aquí que realmente lo querían mucho y sin embargo lo trajeron aquí. La gente piensa, si lo llevan a un refugio, que no es abandono, es abandono. El animal sufre un montón, los primeros días siempre suelen estar en una esquina, no se quieren dejar ni tocar, los ves llorar aunque no hay lágrimas. Eso para mí son historias muy feas, pero claro también otras como tirar a un perro a un estanque que tenemos uno aquí que tuvo suerte porque los bomberos fueron avisados y lo rescataron. Otros se ahogan. No sé, cualquier historia es triste. No sé, si quieren que les comento, pero tendría que refrescar un poco la memoria, pero son muchos. Como por ejemplo otro que te viene aquí con un pelo tan sucio, tan enredado, que ya ni puede hacer sus necesidades, cosa que le podría traer la muerte. Es también muy triste. ¿Por qué en tu día adquiriste un animal con mucho pelo si no lo cuidas? No sé, el podenquito que andas detrás, que estás así de flaco y vas corriendo detrás, intentas ponerle comida, la trampa y todo para rescatarlo, que el cazador en su día dijo, no me sirvas, vete. Son muchos los casos que dejan llorar cuando entran. La verdad que historias que te hagan llorar tienes muchísimas. Con el paso del tiempo te vas haciendo frío. Yo recuerdo el primer año que estuve lloraba más de lo que reía, porque venían perros en condiciones realmente horribles. No llegas a pensar que el ser humano puede hacer lo que hace. Yo recuerdo una vez un perro que encontramos dentro de un contenedor de basura, dentro de la bolsa. Se ve que la persona que lo dejó ahí creía que estaba muerto. El perro no estaba muerto, estaba agonizando. Era un cachorro de unos seis, nueve meses. Le habían partido la mandíbula, le habían hecho una serie de fracturas por todo el cuerpo. Tenía la piel quemada, le faltaba un ojo. Yo la verdad que cuando vi a ese perro lloraba, pero lloraba no de tristeza, sino de rabia. Porque realmente ese perro en 15 días empezó a recuperarse y lo primero que hacía era lamarte la mano. O sea, él no tenía ningún tipo de rencor. Pero me daba rabia el decir, ¿quién puede hacerle esto a un animal? Ya sea de la edad que sea, cuando lo único que él hace es lamarte una mano. O sea, él no está haciendo ningún mal. Por suerte ese perro acabó adoptado, es feliz y tuvo la suerte de que lo encontraran. Hay muchos otros que seguramente no veremos nunca. Los mayores motivos de abandono de un perro siempre han sido lo del embarazo, la mudanza, la verdad que era un cachorro que no se ha acostumbrado o no se ha educado bien o ha sido de un tamaño que la familia no consideraba. ¿Cuál es el mayor? Pues el capricho que se ha comprado al niño o incluso adoptado. No se puede decir que porque esté adoptado nunca se volvería a abandonar, pasa también. Que cuando vamos de vacaciones, pues no sabemos dónde dejarlo. Que no sabemos educarlo y entonces nos trastorna el día a día porque nos rompe cosas, porque hace sus necesidades donde no debe, porque ladra o llora. Bueno, muchas veces la mudanza porque la gente a veces no piensa que si se va a mudar tiene que contar con que tiene un animal también. Eso creo que son los mayores. Y luego pues es simplemente que me molesto y adiós contigo. En Canarias tenemos el problema de la caza. Los perros de caza son como herramientas. Cuando no sirven para cazar, con un poco de suerte se van a la calle. Un 3% de esos podengos que acaban en la calle acaban en un albergue y quizás de ese 3% un 1% acaba adoptado. El resto pues o morirán esperando de viejos o algunos, muchos, vienen con enfermedades que ya no tienen remedio. La diferencia entre una perrera y un albergue, vamos a ver legalmente, la perrera cuando recoge un animal tiene 21 días de espera para que su dueño lo reclame. En caso de que su dueño no lo reclame, pues si ellos tienen una capacidad de 30 perros y hay 30 perros, lo mantendrán. En el momento que tengan 10 llegadas, los 10 que están más antiguos, los tendrán que eutanasiar porque no tienen espacio para tenerlos. Únicamente nosotros sacrificamos perros cuando es por perros que nosotros ya conocemos y hemos tratado y vemos que realmente no tienen ya posibilidad de ir para adelante ni calidad de vida. Eso por un lado. Y luego por otro lado también sacrificamos perros que nos llegan aquí, sobre todo perros que tienen 15, 17 años, o sea perros muy mayores y que ya ves que por mucho que hagas no van a salir para adelante. El resto nosotros no hacemos ningún tipo de eutanasia porque así se nos permite, lógicamente. Nosotros a veces vienen aquí barbaridades, gente que te viene que quiere sacrificar al perro porque se cambia de piso o lo que sea. No, nosotros todas esas cosas no lo hacemos. El sacrificio aquí en ese centro es prácticamente cero. ¿Cuándo se sacrifica? Únicamente si está en fase terminal de una enfermedad que no tiene cura y está sufriendo o si, pero de forma bien comprobada, es agresivo con la gente. Un animal que entra aquí y muerde en un principio no se considera agresivo ni peligroso. Claro, es un sitio nuevo, son muchos perros, gente nueva. Tienes que darle una especie de cuarentena para que el perro se relaje. Y también ha habido algunos casos en que han llegado en condiciones pésimas, ya sean atropellados o con enfermedades muy terminales, que cuando empiezan a ser dolorosas y ya no hay calmante que las relaje, pues hay que optar por darle una vida tranquila al animal y en este caso es dormirle. Hace ya cinco o seis años que encontraron un contenedor de basura y salió también en los medios de comunicación y tal que, bueno, ese nos acordaremos siempre. Ese fue, me parece, que para Barcelona con una chica que lo adoptó. Y bueno, el perro llegó, nosotros fuimos los primeros que les dijimos de sacrificarlo. Ellos no quisieron en su momento, el perro estuvo aquí ingresado bastante tiempo, luego se lo llevaron para arriba y al final salió para adelante y está precioso el perro. Pero bueno, hay muchos casos. Gracias por ver el video. Entre tantos perros, los vas a querer a todos, pero siempre va a haber tu favorito. Yo he tenido, por ejemplo, un perro que estuvo tres años, casi cuatro años en el refugio, era mi favorito, la verdad que teníamos un feeling muy especial. Yo no lo podía llevar a mi casa, o sea, no lo podía adoptar definitivamente, porque ya tengo otros animales y lo que buscaba era darle una vida óptima. Ese perro fue sacado de una perrera en la que posiblemente lo hubieran eutanasiado. Al principio no se llevaba con ningún perro, no quería estar acompañado, poco a poco logramos que fuera sociabilizándose y lo que yo contribuí con él era trayéndomelo a mi casa. Entonces, claro, al empezar a verlo, a empezar a sociabilizarse, a tratar con otros perros y ver que podía ser feliz, pues finalmente nos contactaron desde Finlandia. Me costó mucho despedirme de él, pero sí es verdad que como yo no le podía dar la vida que él merecía, pues dejé que se fuera a Finlandia y ahora mismo es demasiado feliz. Sigo teniendo contacto con la dueña, ella me manda vídeos y siempre me dice lo mismo, muchas gracias por haber cuidado de él hasta el día en que llego a casa. Las historias que más me alegran siempre son las adopciones, el final feliz. Pero así en particular, a mí, aquí. Sí, bueno, cosas, son también varias cosas, como que te entra una pitbull que pesa 17 kilos y está a punto de morirse y que ves que te quiere un montón porque has logrado que ahora pese 33. Eso también me alegra mucho. Si alguien desea adoptar un perro o un gato, sobre todo, pues queremos evaluar un poco la persona, a ver cómo son sus posibilidades y de qué manera va a tratar el animal, le haremos algunas preguntas y luego hacemos un contrato de adopción que tiene que leerse el adoptante y solamente si está de acuerdo, pues se le dará el animal en adopción. Es un contrato de adopción bastante firme. Aquí en nuestro centro son 60 euros el animal adulto, pero ha de tener en cuenta que nuestros animales salen esterilizados, vacunados, testados de filaria y leucemia y cifra en caso de los gatos, con su vacuna, con su prevención de filaria, desparasitados, es decir, con todo lo que tiene que ver con la salud al día. Aconsejar a la gente para que no compre, hombre, un poco difícil porque eso tiene mucho que ver con la concienciación, pero sí les diría que cualquier animal que un día se ha visto abandonado es bastante más agradecido que cualquier cachorro que compramos. Entonces, con simplemente tener la idea de que se puede educar también un animal adulto, con el corazón de ayudarle a uno que necesita un hogar en vez de poner otro en ese mundo que quizás luego tampoco lo tiene, el hogar me refiero, y nada, venir a conocerlos aquí para que vean que es verdad lo que digo, porque pueden venir, pasear el que les gusta y a ver si creen que se puede adaptar. Y yo aseguro que en el 95% de los casos que sí. Bueno chicos, muchas gracias, espero les haya gustado aquí. Adiós. 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 Adiós.